Eduardo Jaüey, reconocido imitador de Juan Gabriel, aseguró que le pidieron hacerse pasar por el verdadero cantante con el fin de engañar a la gente de que está vivo. Desde hace semanas se intensificaron los rumores de que, el divo de Juárez no murió en realidad. Fue mi ex-manager, al cabo que ya nos divorciamos, obviamente, artísticamente, comentó Eduardo Jaüey, imitador de Juan Gabriel, al programa mexicano de Radio Todo para la Mujer. Me quisieron hacer la propuesta de hacerme unas fotos de espalda, de lado, grabarme cantando, en la casa de ustedes en las bohemias que hacemos de repente. Obviamente, un video de lejos para hacerlo pasar, ahorita, que está tan en boga lo de Juan Gabriel. De acuerdo con Eduardo Jaüey, los interesados solo buscan seguir explotando una noticia falsa, pero su ética profesional y el agradecimiento a Juan Gabriel le impiden prestarse a dicha mentira. Me hizo la propuesta, que obviamente le hicieron a él porque tiene conexión con la gente que sacó este tipo de noticia tan desagradable, señaló el imitador de Juan Gabriel. No me presto a ese tipo de cosas, vengo de una familia de artistas. No lo haría. Estoy agradecidísimo con el señor Juan Gabriel. Personalmente, me dio la bendición, autorización de que lo imitara, hace muchos años en el palenque de Texcoco. Entonces, jamás lo haría, no me prestaría eso. Eduardo Jaüey pidió a los fanáticos de Juan Gabriel que sean precavidos y desconfíen de ese tipo de información, ya me lo propusieron a mí. Así es que, le digo al público, si ven imágenes por ahí no lo crean, porque si no me presté yo, alguien más se va a prestar. Punto. ¡Gracias!